Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, video del Cruz Azul. Malas noticias aquí para la máquina celeste del Cruz Azul. El día de hoy, León Lecanda de ESPN reportó que Milton Caraglio perderá buen tiempo después de una lesión en el pie derecho. Aquí pueden ver el tweet. Y pues bueno, muy malas noticias aquí para el Cruz Azul. Aquí reporta León Lecanda que Milton Caraglio perderá entre 8 a 12 semanas o entre 2 a 3 meses aquí para el delantero argentino. Sí, una baja muy grande aquí para la máquina celeste. La verdad, muy desafortunado y especialmente porque la verdad ahorita no tiene muchos delanteros. Se acaba de ir Carterucho ahí hasta donde desde La Plata. Brian Angulo ya está ahí con Cholos de Tijuana. Y pues sí, luego está Santiago Jiménez, joven, todavía muy joven, ¿no? Aquí el hijo del Chaco y luego el tema también de Jonathan Rodríguez. Pero igual no es así un 9 exacto, ¿no? No es como Milton Caraglio. Sí, ahí Jonathan Rodríguez. La verdad no es como un delantero nato. Juega más mejor, yo diría por las bandas. Juega mucho mejor ahí Jonathan Rodríguez. También el mismo caso de Edgar Méndez. Que hay muchos todavía rumores, ¿no? Que tal vez se va el Cruz Azul. Pero igual, no es delantero nato Edgar Méndez. Está complicado ahorita para el Cruz Azul, la verdad. Ahí con la baja de Caraglio. Ahí como menciona León Lecanda. La verdad, ahorita Cruz Azul tiene que ya agarrar un delantero. O sea, la liga ya empieza este próximo fin de semana. Ya Cruz Azul, ya. Ya máquina. Ya tienen que agarrar a alguien. Ya es muy tarde. Muy a lo Cruz Azul, ¿no? Como siempre, agarran un refuerzo muy, muy tarde. Y no terminan debutando ahí esta como la jornada 9. Es lo mismo año tras año, torneo tras torneo aquí para Cruz Azul. Siempre fichan a jugadores, pero muy, muy tarde. Y de verdad no terminan haciendo mucho impacto, ¿no? Es lo que pasa siempre aquí para la máquina celeste. Y pues bueno, aquí con la baja de Caraglio va a estar muy difícil este inicio del torneo. Para Cruz Azul. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué jugador traen aquí. Y pues bueno, amigos. Es el video. Muchas gracias por ver el video. Se desagradece bastante. Si les gustó, denle manita arriba. Y por favor, suscríbanse al canal para más noticias de Cruz Azul y de toda Liga MX. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!